En el último trimestre de 2020, 56.600 mujeres cogieron la baja frente a 8.100 hombres para lo que era el cuidado de personas a su cargo. El sector privado precariza el trabajo de cuidados. Si esto se gestionara desde lo público, tendríamos unas mejores condiciones laborales y garantizaríamos un servicio de calidad para todas. El Plan Corresponsables es una nueva política pública que inicia el camino para que los cuidados sean un derecho en España. Y además es la primera piedra para asentar ese sistema estatal de cuidados que tanto necesitamos. La corresponsabilidad hay que dibujarla en el plano de lo cotidiano, apostando por un reparto equitativo de las tareas entre hombres y mujeres. Y a nivel institucional tenemos que seguir consolidando políticas públicas que tengan como base los cuidados. Tras un año de pandemia donde se ha puesto de manifiesto la crisis de los cuidados, este 8M debe reivindicar que solo con la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y apostando por fuertes servicios públicos podemos avanzar a una sociedad verdaderamente igualitaria. Aunque este año no podamos celebrar el Día Internacional de la Mujer como a nosotras nos gustaría, inundando las calles de feminismo e igualdad, precisamente este año que hemos demostrado que con nuestros trabajos invisibles y precarizados la vida no sigue, ahora más que nunca debemos seguir trabajando para construir entre todas y todos un país más igualitario y feminista. Nuestra entrada en gobierno ha supuesto un cambio de paradigma y ante el machismo y la violencia nos tendrán siempre enfrente. Este 8M, las mujeres, debemos seguir juntas, diversas, rebeldes, por un futuro feminista.